Soy Miguel Ángel Ruiz y soy estudiante. A partir de lo que se le explicó, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos de lo anterior como problema? Pues que no se le está dando el uso adecuado a los paraderos de bosque en la ciudad de Bogotá. ¿Nos interesa que monopolicen un espacio que debería estar a nuestro servicio? Pues parece que ya está monopolizado, pero entonces quizás se le puede dar un nuevo uso o alternativo. ¿Algún día podríamos utilizar este espacio del bien público? Pues se supone, si es hecho para el servicio público, debería ser así. ¿Nos interesa realmente hacer uso del mismo? Pues se supone, pues debe haber un uso adecuado y un buen uso de los paraderos de bosque. Es lo que pensaría yo. ¿Para qué tipo de cosas usaríamos este espacio? Pues principalmente, pues, siendo el espacio para donde uno coge, pues, o sea, es como en algunos medios donde se expresan tus ideas. Es decir, uno medio de expresión para la gente que está viendo.